El proyecto de limpieza en playas del municipio de Florencio Villarreal tiene como objetivo rescatar las riberas para que estén libres de contaminación. En este programa se contó con la participación de todo el personal del ayuntamiento y algunos habitantes. Emicelio Sol Molina González, alcaldesa de Cruz Grande, explicó que esta es la primera jornada de limpieza en los poblados de Pico del Monte, El Medano y Llano de la Barra. Una actividad donde venimos a supervisar la comunidad de Pico del Monte y veíamos que era urgente la limpieza de la playa de Pico del Monte porque es la parte turística. En esta labor de limpieza en playas se realizan en estrecha colaboración de todas las áreas del municipio de Florencio Villarreal, Sabina Chávez Soastigui, oficial de registro civil en Cruz Grande y Lucy Idalia Molina Gutiérrez, directora de la Participación Social de la Mujer, expresaron que las tareas de higiene en las playas son con la finalidad de tener playas libres de basura y elementos contaminantes del medio ambiente. Pues antes que nada quiero pedirle a las personas cuando vayan a la playa que por favor ya no tiren basura porque contaminamos y es muy mal aspecto, entonces ahorita estamos limpiando para cuando vengan nuestros turistas estén contentos y en un lugar muy limpio. Pues aquí estamos también apoyando al servicio humanitario que estamos haciendo con la presidenta Emicelio Sol, estamos unidos a su proyecto. En tanto la alcaldesa de Cruz Grande, Emicelio Sol Molina, exhortó a la dependencia de salud, les brinde su apoyo con la batización y fumigación para su municipio. Hace como seis meses con el problema de la chincuncuya y no queremos que nos agarre desprevenidos, entonces nosotros queremos prepararnos para que la Secretaría de Salud pueda venir primero a batizar y después a fumigar. Por su parte, personal del ayuntamiento reiteraron la invitación a la ciudadanía y a los sectores a que se sumen a estas jornadas de limpieza. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.